Hoy tenemos un juego que lleva esta temática maravillosa, estoy segura que te encantará, vamos a verlo. En este juego de ensueño podrás ver 5 rodillos, 10 líneas de pago y mucha pasión detrás de Flamenco Rose. Flamenco Rose te dará la oportunidad de obtener ganancias de hasta 1 millón de créditos cada vez que alineas a 5 bailarines de flamenco en una línea de pago activa, que tiene una apuesta de línea máxima de 1000. Este también es el símbolo comodín, lo que significa que reemplazará otros íconos para brindar una secuencia ganadora. El símbolo de la rosa dorada funciona como scatter y es especial porque multiplicará la apuesta total cada vez que aparezcan 3 o más en cualquier lugar de los carretes, independientemente de las líneas de pago. Si encuentras 5 después de hacer la apuesta total de 10 mil, recibirás 500 mil créditos. Flamenco Rose está listo para que lo juegues en Caliente Casino. Ven y gana fabulosos premios con los giros gratis. Y recuerda dejarnos tu opinión en este video. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para ver todas las noticias que tenemos para ti. ¡Te esperamos! ¡Hasta la próxima!